Bueno, pues empezamos con esta serie de recetas para niños. La receta es para niños, pero también se puede preparar con ellos. Que os ayuden a preparar, por ejemplo, estos bombones con piña y coco. Son sin azúcar. Están riquísimos. Bueno, pues vamos por los ingredientes. Los ingredientes son, como veis aquí, bebida vegetal. Ya siempre lo comento en la parte esta de los ingredientes que podéis imprimir, guardar en PDF. Y os dejo abajo el enlace en la cajita de información. Pero es muy fácil. Lleva leche vegetal, bueno, bebida vegetal. Lleva arroz basmati, piña, coco. Y si queréis, os vuelvo a repetir que está abajo en la cajita de información el enlace. Bueno, la preparación es tan fácil. Ponemos a cocer el arroz basmati. Porque si ponemos el otro es menos tiempo. Pero el basmati siempre tiene un poquito más de cocción. Entonces lo ponemos con el dati picadito. Y lo dejamos durante unos 35 minutos. El tiempo hasta que veamos que se queda así líquido. Vamos removiendo para que no se pegue. Pero tenemos que dejarlo, digamos, sin que quede nada de líquido. Porque debe de quedar con una textura compacta, como veis aquí, ¿no? Una textura así, como pegajosita, ¿no? Claro, para que se hagan los bombones. Si no, no hay manera. Se quedaría muy suelto, ¿no? Entonces debe de quedar con esta textura. Y lo que sí, lo tenéis que guardar en el frigorífico. Para que coja más cuerpo. Porque si no, no se pueden hacer las bolitas. Pues nada, lo dejáis un tiempo en el frigorífico. Y una vez que ya veáis que está bien frío. Pues como iba diciendo, cuando ya veáis que está bien frío. Simplemente cogemos y mezclamos el arroz y la, digamos, la piña, ¿no? Cortadita la piña que esté bien madurita para que no tenga tanta acidez, ¿no? Y muy picadita lo vamos mezclando. Y ahora simplemente una vez que lo tengamos todo mezclado. Pues lo que tenemos que hacer, digamos, son unas bolitas. Un tamaño medianito, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, ¿no? Una cosa normalita. Y eso sí, si queréis podéis humedeceros las manos. Porque si no, se quedan pegados, ¿no? Entonces humedecéis un poquito solamente, ¿no? Las manos y vais haciendo las bolitas. Que saldrán unas 15 unidades aproximadamente. Más o menos en función del tamaño que pongáis, claro. Y ahora, estas bolitas, simplemente rebozarlas por el coco. Vais cogiendo una a una, las vais rebozando bien, bien. Que esté por todos los sitios que tenga esa capita de coco. Y ahora, eso sí, lo vuelvo a decir. Esto, volverlo a poner en el frigorífico. Lo dejáis en el frigorífico para que tenga bastante cuerpo. Y lo servís, por ejemplo, a la hora de que lo vayáis a presentar, ¿no? Bueno, pues son ideales para estas navidades, para, no sé, para cumpleaños, para celebraciones. La verdad que están riquísimos. O, por ejemplo, como regalos. Imaginaros que os presentáis en casa de familia o amigos con estos bombones. Van a ser un éxito. Bueno, pues ya solamente me queda despedirme. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os estén gustando estas recetas. Y que lo hagáis para los peques. Y que lo hagáis con los peques. Bueno, pues hasta la próxima.